Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica. Seguimos informándote en tiempo real por una Venezuela libre. Apóyanos suscribiéndote al canal, dale me gusta, comparte. Recuerda que es gratis. Atención, quédate hasta el final del video. La estrategia de Donald Trump y su coalición para aumentar la presión internacional contra Maduro. El objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al reunirse este jueves con varios pares suyos de América Latina, era mostrar que la crisis de Venezuela sigue entre sus prioridades. El encuentro en un hotel de Nueva York tuvo a Venezuela como único tema y contó con representantes del presidente encargado Juan Guaidó, en una clara señal de respaldo a su figura. Ante los jefes de Estado o cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, Trump dijo que pertenecen a una coalición histórica de 55 países que reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Pero los miembros de esa coalición siguen sin alcanzar la gran meta que se fijaron más de medio año atrás, que es retirar del poder al régimen de Nicolás Maduro, a quien consideran un dictador para lograr elecciones libres en el país. Y ahora ensayan distintas respuestas frente a una cuestión clave, cómo aumentar presión internacional contra Maduro para evitar que la crisis de Venezuela se dilate indefinidamente. Serán liberados. La idea de que la crisis venezolana se esfumaba de la agencia de Trump cobró fuerza en las últimas semanas, mientras le surgían nuevos retos internacionales con el riesgo de guerra con Irán o domésticos, incluido un proceso de impeachment que le abrieron el martes en el Congreso. A eso se sumó el despido este mes del asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, un viejo halcón de Washington que impulsó la estrategia de apoyo a Guaidó y sanciones para debilitar a Maduro. El propio Guaidó enfrenta crecientes dificultades políticas en Venezuela que incluyen divergencias en la oposición, parte de la cual aceptó el regreso de diputados chavistas a la Asamblea Nacional que él preside. En este contexto, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo este jueves que una meta para la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York era dejar claro que la crisis venezolana sigue muy alto en la agenda. El propio Trump dijo en su discurso el martes en ese foro de la ONU que está mirando la situación de Venezuela muy de cerca. Y este jueves reiteró su compromiso en la reunión con países latinoamericanos. Estaremos con el pueblo todo los días hasta que finalmente se liberen de esta horrible y brutal opresión. ¿Serán liberados? Eso va a suceder. Así lo afirma Donald Trump. Sobre las sanciones europeas, otro objetivo que se ha planteado Estados Unidos y países latinoamericanos es que la Unión Europea apruebe sanciones más duras contra el gobierno de Maduro. Tras el fin de su diálogo con la oposición, auspiciado por Noruega, los países de la Unión Europea han indicado que se disponen a sancionar a siete miembros del aparato de seguridad venezolano acusados de torturas y otras violaciones de derechos humanos. Pero la aspiración de Washington es que las sanciones se extiendan luego a funcionarios venezolanos de mayor rango, dijo el alto funcionario del Departamento de Estado ante la percepción de que Europa se puede volver un destino para ellos, sus familias y sus depósitos. El enviado especial de Donald Trump para Venezuela, Elio Abrams, viajó recientemente a Bruselas, Bélgica, para transmitir ese reclamo que esta semana reiteraron representantes de Estados Unidos y América Latina en reuniones en Nueva York. Las sanciones a funcionarios de Maduro y a la petrolera estatal venezolana PDVSA han sido una columna fundamental de la estrategia de Washington para ahorcar al gobierno socialista. Una herramienta que sumaron Washington y sus aliados latinoamericanos contra Maduro esta semana es un pacto multilateral que puede abrir el camino a distintas acciones, incluidas las militares. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, dale me gusta, comparte, ayúdanos a difundir esta noticia. Esto es Magister Comunica, seguimos informándote en tiempo real. Nos vemos en el próximo video, así que atentos, cuídense mucho.